Hola, muy bienvenidos, amigas y amigos, familia, espero que estén todos muy, pero muy bien. Bien, estoy en el cono sur Faro de Luz, en el mundo, en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, República Argentina. Desde aquí les enviamos mucha fuerza, mucha paz, un seguir adelante positivo. Vamos a continuar mostrando diferentes informes de distintas personas sobre Benjamín Solari Parravicini. Muy bienvenidos a todos. Gracias. ¿Qué es el planeta? ¿Qué es el planeta? No. Por ejemplo, él plantea que va a haber una alteración a nivel del planeta, producto de pequeños cuerpos, o estrellas, o lluvias de estrellas, que caerán y que harán gran destrucción en el mundo. Él ve como algo, como un meteorito, como algo que se acerca y que puede generar mucha destrucción. Pero ¿sabes qué nos dice? Que Argentina será el granero del mundo, que cientos de millones de personas se alimentarán de lo que nosotros producimos. Y también dice que nuestro país sufrirá muy poco todo lo que va a sufrir el resto del mundo, pero que también lo sufrirá primero. Qué interesante esto. La caída de los mercados de nuestro país de 2000, 2001, 2002, fíjate lo que pasa el año pasado. Los grandes esos movimientos de pronto que están ocurriendo a nivel político, a nivel de personas que necesitan, bueno, el mundo lo está viviendo también. Sabemos los conflictos en Francia, los conflictos en Italia, ahora en España también. Entonces, él ha podido prever no solamente una cuestión inherente a nuestro país, sino cómo eso iba a ocurrir también en el resto del planeta. Pero no nos dice que Argentina va a ser el granero del mundo. Y que el cono sur en general, o sea, estamos hablando desde lo que serían las Guyanas, desde lo que sería Colombia, Venezuela, hacia el sur, va a ser como el punto de supervivencia de la humanidad. Y habla de una unión estratégica. ¿Entre quién? Brasil, Venezuela y Argentina. Lo planteó antes. O sea, esto no es cuestión de que uno lo dice después. O sea, esa estructura estratégica, que nos guste, no nos guste, compartamos, no compartamos, bueno, existe hoy en día. Tampoco dijo si era bueno. No dijo ni era bueno ni era malo. En la profesión ocurre eso. Hubo casos proféticos de profetas, como el de Nostradamus, que no podían decir lo que veían. Porque si decían, lo mataban. O sea, ¿cómo le van a decir al rey? Mirá, vos sos un corrupto, vos sos esto, vos el otro lo mandaban a la guillotina. Yo lo tenía que decir en parábolas muy complejas y difíciles de entender. Benjamín Solé y Parabaitín fue un fenómeno, fue un bohemio, un argentino clásico. Y tuvo algo que muchos otros a nivel perceptivo quizás no tuvieron. ¿Sabés lo que tuvo? Amor. Tuvo una traslación. Él desaparece de estar con sus amigos caminando por la avenida de Mayo. Desaparece. Y estaba caminando delante de ellos y de pronto desapareció. Y volvió a aparecer como a las 3, 4 de la mañana. Estaban todos desesperados en la casa, esperándolo a ver que había pasado a poder. Iban a salir a la policía y de pronto abrió la puerta y entra. ¿Y dónde estuvo? Para mí tuvo una traslación. Porque todos aquellos que han tenido grandes percepciones psíquicas, de alguna manera tienen una conexión a nivel cósmica con otras entidades o inteligencias que visualizan o captan o perciben esa energía que ese ser humano emite. ¿Pero sabe físicamente dónde estuvo? Bueno, él no plantea dónde estuvo físicamente. A sus amigos les dice y les comenta brevemente, incluso hubo un artículo en un diario de la época que refleja un poco la experiencia pero sin dar demasiados detalles. O sea que él tenía una capacidad natural, una percepción extraordinaria y quizás hay muchas cosas que él quiso decir en su tiempo y no tuvo palabras para manifestarlas. Y hay otras profecías que no han sido dadas a las públicas todavía. No, no. Hay una profecía que sé que tiene o tenía un hombre, Silvio Bonbrut de Rosario. Él ya falleció, creo que la esposa sigue viva. Fue, digamos, alguien que siempre custodió muchísimo todo el material de Benjamín Solare y Barrabicini. Tengo una carta del Silvio Bonbrut hace algunos años por unas conferencias que yo doy justamente con vos en el Teatro Astros. Te recordarás, ¿no? De la profecía de Benjamín Solare. ¿En qué año? En el año 2000. En el año 2000. En 1999 creo que hubo alguna también, ¿eh? ¿Y? Bueno. Y esas profecías, algunas decía que tenía Romagnu, don Pedro, que ya falleció, que yo no sé si no fueron dadas públicas o no existían o están guardadas. Sé que hay como si fuera un cofre con profecías que desaparecieron del domicilio donde él vivía. Entonces, bueno, todavía creo que no está cerrado el capítulo de Benjamín Solare y Barrabicini. Creo que hay muchísimo material que con el tiempo puede ir apareciendo, pero lo que no nos cabe ninguna duda es que fue el más grande de los profetas argentinos. ¿Qué falta por cumplir de lo que se sabe? De lo que yo veo es que hay todavía una cuestión a nivel planetaria, ¿eh? Que se está gestando, primero económica, donde esto que ocurrió con la caída de los mercados, esto y el otro, que parece que todo se recompuso, es solo el principio, ¿eh? Solo el principio. Creo que viene una moneda única, que no va a ser peso ni papel, va a ser electrónica, y él también prevé lo de los cambios planetarios, o sea que la Tierra se va a mover, que van a cambiar las costas, que van a cambiar los continentes, hay algunas... ¿De las pestes no dijo nada? Sí, por favor, vos habló de las pestes, dijo que iba a haber virus y bacterias y enfermedades nuevas, desconocidas, que iban a asolar a la humanidad, ¿eh? Eso fue una de las primeras profecías que él visualizó, y fundamentalmente lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Que cuando él dijo que el ladrón andará por las calles... Suelto. 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 Entonces, creo que también con eso nos quiso decir... Y cuando hablaba de las escenas de sexo en televisión, en la época en donde nadie podía pensar que podía ocurrir eso. No podía darse ni un beso. Creo que en el año 1930 dijo eso, ¿no? No había posibilidad ni siquiera de agarrarse de la mano en ese tiempo. Sí, dijo que el acto sexual será escena de televisión. Será escena de... Será escena de... Será escena de todo bien. Que entrará en todas las casas. Que entrará en todas las casas. Y el trasplante del cerebro. El trasplante del cerebro, el trasplante del corazón. Y el tercer sexo también habló. También habló del tercer sexo. Sería hoy la travesti. Hay una cantidad de profecías, sin hablar, viste, de todas las profecías relacionadas a la Segunda Guerra Mundial, a la caída del Muro de Berlín. La caída del Muro de Berlín, el previo. O sea, creo que no hay duda de que es uno de los más grandes profetas. Ah, y ¿sabés otra de las cosas que él planteó? Que puede tener que ver con esa traslación. Él planteó que cerebros humanos hablarán con cerebros no humanos. Venido de las estrellas. Fijate. Y no, mirá, te digo... Con razón, yo tengo ideas que no son mías, no sé dónde me las mandan. Es verdad. Pero claro que es verdad. Aparte él, con esas experiencias propias que tuvo, ya nos estaba mostrando el sentido de ese contacto. Pero dijo que estas inteligencias habitarán debajo de los mares, en ciudades debajo de los mares, debajo de las montañas. De tanto nos llevo. Debajo de las montañas. Yo te veo a vos en las montañas. ¿Sí? Sí. Te veo en las montañas y posiblemente con experiencias. ¿Tenés pensado ir a las montañas? Ay, sí. Mira, te invitamos a Capilla del Monte. Que acá toda la... Fernando Dí, toda la gente de turismo de Capilla te invita. A mí me encanta la monta. ¿Eh? Vamos, hay un congreso que vamos a hacer en febrero. 12, 13 y 14. ¿Pero vos decís experiencia de contacto físico? Mirá, nosotros hemos tenido experiencia de contacto físico ahora. Y filmamos. ¿Y por qué no trajiste la filmación? ¿Cómo? ¿Le vamos a una cosa? Lo digo acá. Vamos, le voy a dar... ...hombres superiores, de civilizaciones asombrantes, y dirá, todo es obra de Dios. Parravicini habla también de que empezaremos a ver seres que nos han guiado, o ángeles. Y ese es el hombre telepático al que nos lleva a la evolución según los mayas. Después de todo este caos, vamos a empezar a meternos adentro de nosotros mismos. Y no vamos a necesitar sistemas satelitales para comunicarnos. Sino que es activar la glándula pineal y la pituitaria y activar la telepatía. Este... En eso ya están trabajando. Razas extraterrenas regresarán a la Tierra. Se manifestarán en formas telepáticas. ¡Será en el 2000! ¡Será en 2000! ¡Será en 2002! ¡El 2000 será en el 2002! Y las fechas de las psicografías de Pelón se nos acercan. Ya estamos en el tiempo que él supo percibir como clave. Como el momento de los grandes cambios. Del caos a la paz. De la desesperación al amor. La mayoría de las cosas después que pasaron, como lo de las torres. Después que pasaron decimos, y esto era. Pero ahora, con lo que estamos viviendo en el momento, decimos, esto es. Porque es el momento del caos. El año 2002, para mí especialmente, por haberlo escuchado desde que era muy chica, trae muchísima esperanza. Realmente a mí me trae esperanza. Estamos muy mal. Estamos padeciendo mucho. Pero tengo la esperanza que todo esto se va a cumplir. Y que esto que nos ocurrió, nos tenía que ocurrir. Teníamos que tocar fondo para poder resurgir. Así que, si yo tengo que decirles que es para mí el año 2002, es el año de la esperanza. Hermano. Presto estazarán nuevas guerras. Será el humo del primer humo. Terminado el humo del acusador, la redención condenará a la bestia, la que rodará los espacios poderes. Será en el 2002. Hombre de la hora. Terreno ser. Es ya la hora de la hora en la hora. Medita. Llega la consolación. Llegará la consolación. No lo olvides. Es la hora del mandato. Es ya el 2000. Y el 2002. Será con el comenzar la luz en la perenne paz del amor en amor. Es la hora diez. Ante el caos, la iglesia y el hombre tratarán de hallarse en amor. El amor será al prójimo. Será voz de orden y ruego. Pero no será. Será en el 2002. El 2002 es el límite en las predicciones de Solari Parravicini. Ninguna de sus psicografías menciona una fecha posterior a esta. Habla de caos, destrucción, guerra y anuncia un resurgimiento. Podremos ver ese renacer. Estaremos en condiciones de reconocer las señales que nos fueron enviadas. Las premoniciones datan de 1932 hasta el 2002. Y estamos en el año 2002. Entonces, esto cobra aún mayor notoriedad. Pero tengo entendido que son todas advertencias que si el hombre cambia y está a tiempo de cambiar, puede revertir ese camino. Cuando él habla de 2002, está dando referencia, porque lo dice en otras de sus profecías, a el conflicto del nuevo milenio. Él plantea el 2002 como ya la fecha de entrada en ese nuevo milenio. En donde ocurrirían hechos puntuales. Por ejemplo, a nivel mundial, el acercamiento de un cuerpo celeste que él lo llama planeta oscuro y que se acercaría hacia la Tierra generando, por un lado, plantea dos cosas. Impactos, consecuencias de impacto de pequeños meteoros que saldrían de ese cuerpo. Y también incidencias de orden gravitatoria que podrían modificar el eje terrestre. Él plantea que el Ecuador pasarán a ser los polos y que habría una serie de variables dentro de lo que es el ecosistema planetario. Entonces, está dando profecías muy puntuales, pero que no hay que tomar el 2002 como una fecha irreversible, sino como un simbolismo. Porque fue muy claro en ese aspecto. Él da el simbolismo, como dio el simbolismo del 66, Benjamín Solá y Parravicini plantea que el 66, pero no como año, sino como un inicio día. Y el 2002, también, no como un año, sino como ya entrado en el tercer milenio. Y en todo lo vaticinado para el 2002 y América Latina, hay una serie de psicografías dedicadas a la Argentina. Y en particular, al hombre gris. ¿Un fenómeno? ¿Una persona? ¿Un grupo? ¿Cómo hacer para darse cuenta? La Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Hay miles de especulaciones, miles de especulaciones. Todos se sienten en el hombre gris. Hay quienes lucran con el hombre gris. Hay quienes se cuelgan políticamente del hombre gris. Mi abuelo decía que la clase media salvaba a Argentina. Y decía que Argentina iba a tener una revolución a la francesa. En ese contexto aparecía la figura del famoso hombre gris. Nuevo sol. Nueva luz. El árbol seco de la Argentina sabrá de una era de nueva lluvia. Llegará hacia su suelo la bendición luego de luchas serias. De encuentros y desencuentros. De soberbios gritos y de gritos vencidos. Llegarán tres jefes y dirán. No serán. Mas después serán en fuerza y verdad. Ellos llamarán al hombre a hacer. Y este será. Él será un hombre gris. El hombre gris no sabe que es el hombre gris y no lo sabrá por mucho tiempo. Lo va a saber en el contexto de su caminar. Viene con un mandato superior. Viene a cumplir una misión. Va a ser fácil de descubrirlo. Cuando veamos a alguien que es transparente y que se nos va a mostrar transparente, vamos a saber de qué estamos hablando. Pero por eso, aquellos que en ese momento aparecen en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, que dicen, soy el hombre gris. No, absténganse. No son el hombre gris. El hombre de gris simboliza a la persona intermedia. No es una persona de extrema derecha ni de extrema izquierda. No es una persona conocida públicamente. Lo de gris significa como que está ahí, pero que no está siendo exteriorizado, como no es alguien que ya ha tenido una carrera política muy intensa, sino es una persona que está dentro del contexto pero todavía no manifestada. Pero también y fundamentalmente el centro de la profecía llama el hombre de gris al pueblo, que se revela en contra de la corrupción, en contra de los dirigentes que mienten, en contra de aquellos que solo buscan el poder para sustituir, para sus beneficios propios. Entonces, al revelarse del hombre común, también es el hombre de gris. Hay una especulación que escuché, ¿qué será un militar? No. No sabemos quién es el hombre gris, pero es emanado del pueblo. Recuerden esto, por favor, es emanado del pueblo. Pero en las psicografías de Solari Parravicini, la Argentina es solo la punta de un iceberg, cuya base es un territorio mucho más amplio. América del Sur. ¿Cómo representar el reino de Dios? El reino de Dios es como el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en la tierra, la semilla más pequeña del mundo, la cual, al sembrarla, acaba madurando, convirtiéndose en la planta más grande del campo. Se convierte en un árbol donde los pájaros pueden cruzarse y hacer subir. No, 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 no tus pecados te son perdonados ¿lo habéis oído? le ha perdonado sus pecados creía que solo Dios podía ¿no es una blasfemia? él lo sabe es una blasfemia ¿eso deseas amigo mío? contéstame dime que es más sencillo decir que perdono sus pecados o decir levántate y camina acuérdate 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 el hijo del hombre tiene autoridad para perdonar pecados el hijo del hombre ha perdonado y acuérdate Muchísimas gracias a todos, amigas y amigos, familia Recordemos que está desfasado el tiempo Según tenemos entendido Desde que se pasó el calendario a Gregoriano Hay una diferencia de 11 días por año Y al 2020 Puede ser el esperado 2012 Porque la diferencia hasta la fecha actual Es de 8 años Y estábamos esperando el 21 de diciembre del 2012 En el calendario Malia Y aparentemente ese día será el 21 de diciembre del 2020 Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores A los suscriptores que siempre me acompañan Mucha fuerza de luz para todos A seguir adelante en positivo Hasta la próxima amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!